Hola, ¿qué tal? Muy buenas a... Bienvenidos a Debuta Mudingay Perdón, porque he sufrido un lapsus Pensaba que no estaba saliendo nada ahora mismo Pero no, está todo saliendo bien Sonido correcto Y si no, que me lo confirme la gente del chat Muy buenas, bienvenidos a Debuta Mudingay Es un domingo 5 de febrero No es un domingo cualquiera Porque tenemos que celebrar, por fin Que el Elche ha ganado Después de 20 largas jornadas de espera De este Viacrucis, de esta agonía Llegó la primera victoria Y de qué manera Elche 13 Villarreal 1 Con un buen juego Con fiesta en el estadio Incluso se hizo un tímido intento de ola Vamos, fue una buena tarde en el estadio ¿Cómo que tímido? ¿Cómo que tímido? Yo la hice Se vino herribísima la gente Además, una ilicitana va a Eurovisión Blanca Paloma, que ha ganado el Benidorm Fest Creo que no había mejor sábado para ser ilicitano Que el día de ayer Vamos a preguntarle aquí a los chavales ¿Cómo están? Pero antes, vamos a mandar un fuerte saludo A nuestro compañero A Pedro Ortuño Que hoy no puede estar aquí Y por supuesto Vamos a dedicarle el programa A su padre A Pedro Ortuño No sé si se llama Pedro El padre de Ortuño ¿Se llama Pedro? ¿Su padre también? Pues vamos a jugar Bueno, la dedicatoria La dedicatoria está quedando fatal Le dedicamos el programa al padre de Pedro Ortuño Que ha tenido un pequeño problema Y nos está escuchando desde el hospital Pero todo bien Simplemente, bueno Pues todo solucionado Pero para estar controlado Está en el hospital Desde ahí nos está viendo Un saludo a la familia Un besazo Y dicho Este debutaba para vosotros Perdón Vaya mierda de dedicatoria Me he liado Me he liado Pedro, perdón Pero bueno Ahí queda eso Pablo Salazar Te he visto en Instagram Que te has ido al pantano Con tu familia Y has puesto algo así como Día internacional de la ilicitaneidad Sí, sí, sí Estabas hablando De que Leche ganó Ha ganado Blanca Paloma Y qué más ilicitano Que ha ganado al pantano A hacer el esmorzaret Pues ahora que me he llevado A los chiquillos Y bueno Pues ahí hemos estado Ha hecho un solazo Ha hecho un solazo De categoría Lo único, tío Que está lleno de mierda El pantano, macho La gente es muy cerda Vas andando Y estás todo el rato Viendo toallitas Pañuelos No sé, tío Latas Pero eso es por si te hace falta alguna La gente la deja ahí Por si en algún momento tal Gente que va con niños pequeños Y eso Te hace falta alguna La coges y la usa Pa' los pájaros, tío No sé No sé qué podemos estar viendo ahí, Pablo La verdad Cómo ha empezado De que los ilicitanos somos lo mejor Y luego Pero somos unos guarros también Oye, yo ahora no te he dicho Que seamos nosotros A lo mejor es gente de fuera Hace poco se publicó Un reportaje En el que decían Que éramos los más maleducados De España, ¿no? O algo así Leí Yo desde luego ¿Os suena? Sí, sí, sí Lo he leído Éramos los top 3, ¿no? Puede ser Top 3 de maleducados, sí Pues mira Enviando a maleducados A Eurovisión Que vengan a Carrus Y le tocamos la carita Yo bien Muy contento del partido Esta semana también Ha sido bastante guay Especial Y nada, feliz Vamos a hablar por fin Podemos comentar Cosas del partido No hay que pasar de puntillas No hay que traer Entrevistar a nadie Ha sido guay Especial ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha sido Es que empecé con fiebre El lunes Y no fui a trabajar Y luego ya remonté Tuvimos la gala del deporte Que la presenté Que no solo Pedro Presenta galas De... ¿Vale? Aquí en debuta Los próximos sois vosotros, ¿eh? Y luego el viernes Sí, sí, sí Dale por hecho Y luego el viernes Tuve pa ellas Que es también Unas cosas buenas Que tiene que trabajar En la universidad Que a veces se toca Ir a eventos Pero tú No harás ahí como Ese viejo que hace ahí No, no, no Yo aparte me pongo Yo me camuflo, tío Yo me pongo una camiseta De la UMH Un gorro de paja Afeitaico Y ya está Porque yo me acuerdo Cuando íbamos nosotros Éramos pipiolillos, tío Sí, de hecho Yo me acuerdo Que se empezaron a hacer Cuando iba en quinto Que ya era el último año Se empezaron a hacer ahí En la UMH Se empezaron a retomar, ¿no? Porque creo que Se cancelaron tanto tiempo Porque, bueno La gente se portaba mal Dos rombos O sea, no Pero luego se hicieron en el estadio Y luego el último año De mi carrera Volvieron a la UMH Y ya O sea Al final, pues bueno Pillas el tono Y iba liadísimo, ¿no? Pero que Estamos como muy fuera del lugar Todo chiquillo De primero y de segundo Y ahí los viejos Yo retomé sensaciones Sí, sí Nos dice Pau Bip Dice, bueno Se os ve felices Sí La verdad que sí Porque Bueno Como a la mayoría De la gente del estadio De ayer Bueno, ya no Todos Todos los que habían ahí Porque, joder Ya era momento De que llegase Esa victoria Y mal Si llega de la manera En que llegó Con hat-trick de premio Y ya con Buen juego Minimizando todo En Villarreal Pues ya ni Te cuento Hay que decir Hay que decir que Hoy tenemos sesión De Twitter Los espectadores Estas ligas Estas ligas Etcétera El otro día Retomé la partida Después de varios meses Sin jugar Le remonté una liga Al Madrid Que iba perdiendo Por 7 puntos Perdí la final De Copa del Rey Contra el Madrid Y la final De Champions Contra el Bayern De Múnich Fallando yo 4 penaltis Lo que le hizo leche Un día si queréis Podemos dedicar Un programa monográfico A mi partida Para repasar También cómo le van A otros equipos Como el Hercule Y demás Que también es curioso ¿Vosotros jugáis A esto o no? No tío Yo no Yo sí Pero no soy Como Adri Para empezar Temporadas Que duran Más de 10 O sea De 10 años Como ya La máquina Ya se inventa Jugadores Le veo Y ahí que pierde La gracia Para que no me guste A mí eso le motiva Tío Hay gente Que ha dedicado Su vida A esto Y la se lo Al pez de fútbol No El entrenador Antes Claro Eso te voy a decir Hay un entrenador En la primera francesa Que creo que tiene 30-31 años Sí Del fútbol Manager A vivir la vida Y no tiene el carnet Le paga Creo que eran 25.000 pavos de multa Cada partido que juega Pero se lo rentabiliza Ya ves Yo mira Yo creo que Puedo decir Sin ninguna prueba Pero sin miedo A equivocarme Que soy De todo el mundo El jugador Que más temporadas Está con el Elche No voy a decir Más temporadas En el juego Porque hay un pavo Por ahí con la Fiorentina Que lleva 200 temporadas No sé qué historia Eso se puede saber Eso se puede saber El señor Fútbol manager Ha ido A tu casa de ahí Y te lo ha dicho ¿Cómo? Yo alguna vez He visto reportajes Al respecto En el que Se hablaba de eso Del récord De partidas Y tal Pero creo que es más Lo han averiguado Porque hay gente Que las comparte Y como hice yo Con mi hilo de Twitter Y todo eso Pero Pero vamos Es que no me creo Que haya nadie En el mundo Que lleve más temporadas Con el Elche Que yo ¿Sabes? Es que yo Yo empecé la temporada 11-12 Y voy ya por la 56-57 O sea Ahí hay 47 temporadas ya ¿Vale? Y ojo Y no me han echado En ningún momento del equipo No he reiniciado partida Lo que da bajona Es ver las horas Invertidas Eso aparece Te puedo decir Te puedo decir Que llevo más de un mes ¿Vale? Más de un mes De mi vida Invertido en esa partida Pero porque me tranquiliza Me meto ahí un cuarto de hora Pues yo que sé Cada cierto tiempo Que no está mal, tío Sí, sí, sí Cada uno lo dedica Hay gente que se droga Pues tú juegas al fútbol Mara Y yo Con tu tipo de droga Mucho más barato Y mucho menos Chicos Permitidme Que mande un saludo Que ha hablado por el chat A Jero Barra baja JMP31 Que me vio Me vio en paellas Y me ha dicho Ha confirmado Que iba bien camuflado Pero Jero Jero es el chaval este De que sigue también La leche Que estuvo con nosotros En la charlita Con nosotros no ha estado ¿No es el que vimos en la Estudio periodismo? Claro Ah, bueno, sí El que estaba en la charla, sí Un saludo Y además En el simulacro que hicimos De debut en esa charla Entró él, ¿no? Sí Que también tienen un Twitch Ellos de algo, puede ser Simulacro de debut Hacemos muchos ¿Desvariando, puede ser? ¿Eran ellos los de desvariando? Sí, me suena, sí Que incluso nos mandaron Una puya Con Miguel Quintana Creo que estamos a lo mejor Confundiendo de estudiantes Es que hay tantos Yo qué sé Hay tantos estudiantes Si es que ¿para qué estudiáis? Mira, mira Lo que pasa El resultado es esto Que te ves aquí en la pantalla Y más periodismo Estudiar ingeniería O algo ¿Qué ibas a decir, Hal? Que te cortaba Que lo que podríamos hablar también Es lo que también se ha puesto Bastante de moda, ¿no? De ser el motivo Por el que el Eche ganó Todo el mundo piensa Que porque Se sentó en un sitio diferente Porque de repente no fue Que no sé vosotros Qué historias habéis escuchado Y que nos cuente también el chat Yo, bueno, yo la he vivido Yo por primera vez En dos, tres, cuatro, cinco años Me llevé a mi mujer al fútbol Y ganó el Eche Y se pensaba que siempre era así Ah, pero siempre te lo pasas así de a mí Además, Pablo Esto es una tortura Lo que pasa es que hoy ya tocó Voy a comentarlo, Pablo Es curioso porque además Tu chica trabajaba en el estadio, ¿no? O sea que es llamativo Que no hubiera ido nunca Bueno, pero sabes que Si yo estoy ahí Ella tiene que estar con los chiquillos O repartirlos de alguna manera Porque ya no eres al fútbol No me lo llevo Yo puedo añadir Admiro los padres que hacen eso, tío Te lo juro Yo puedo añadir otro acondicionante Y es que durante mucho tiempo En los descansos Hal venía a visitarme A la zona de prensa Hablábamos un ratillo Y se iba Este sábado Ha sido uno de los únicos En los que no lo ha hecho Y el Eche ha ganado Así que Lo siento, José Alberto Pero si quieres quedamos después O antes Pero en los descansos No vengan nunca más Y esto me da pie A contarlo Por el motivo Que no estuve Porque ¿Os acordáis que comenté Que mi amigo Iván Se había roto la rodilla Y que le iba a escribir al Eche? Pues bien Le escribió Y respondió El club Pues como Como se merece Como un club caballero Y nada Le dio una entrada Tanto para él Como para el acompañante Que en este caso Fui yo ¿Vale? Y fue en la fila 1 En referente Y nada Y dio buena suerte Así que también yo Añado ese motivo Verlo en una zona distinta A la que suelo verlo Es un club caballero No sabía que iba a liarla Me dijeron Quédate en casa Y no No sé Fue por eso Voy a leer comentarios A ver A ver Senjo Yorosaku Ha comentado Algo sobre mi partida Dice La 56 y 57 Emoji de aplausos El PC Football 4.0 Se jodía después De más de 20 o 25 temporadas Mal Mal Esos juegos Tienen que ser Para que el que juega Tenga la libertad De llegar hasta donde Le salga de De las narices Luego Un segundillo Sí Que se me acaba la batería Ya bueno Es un eufemismo Para decir Voy al bater Ahora vengo O no Más o menos Bueno A mí me pasó En su día Controviani No sé si lo acordáis A mí también Dice Lo de la batería Sí 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 Yo también decía Yo también decía eso Dice Pecha Dice Supercolista Como nos llaman Pablo ¿Te puedes mutear? Que el sonido Que estás haciendo Me está dejando sordo Mutealo tú Yo creo Es que si No Si lo muteo yo Luego tiene que Él no se va a dar cuenta De que está muteado Bueno Vamos a esperar A que vuelva Pablo ¿Qué? Pablo Para la próxima vez Que pase esto Muteate Porque es un montón Escándalo brutal O no Tire cinco botellas Más de tocar Leo comentarios Pecha dice El supercolista Como nos llaman Super sacudiendo Los rivales Si bajamos así Se lleva mejor Totalmente Totalmente de acuerdo Con Pecha Que añade Ganamos porque ya tocaba Coño Que no somos La peña bufanda Gero nos confirma Que sí Que estuvo en esa charla Y que desvariando Es un proyecto De unos amigos O sea que Teníamos razón En lo que comentábamos Pau Bitt dice No animas ni pitar Ni nada Aguanté hasta el 75 O así Y Senyorosaku Comenta que Que venga EDT Y se le dice a la cara Espabile EDT Creo que es por lo que tú decías Pablo Correcto Correcto Pero bueno Vale No damos más En la herida No a ver No tiene sentido Realmente Al final Hay una cosa Le doy razón A Abra Garnic De una cosa Que dijo Bueno en su entrevista En Copelche Con Christian Egea Es verdad que Gran parte De lo que se diga Tanto para bien Como para mal Depende De que se gane Se ganen partidos O no se ganen Pero hay cosas Luego lo comentaremos Con Rubén Y con José Antonio Hay cosas que no dependen Solo de eso Pero bueno Luego No nos tendemos más Pablo perdón Correcto No bueno Yo para hacer una matización A eso Yo creo que Fue bastante redundante Pero bueno Y remarco muchas veces Lo obvio Pero bueno Yo sí que quería rescatar Porque Estábamos eufóricos Terminar el partido Tal Vamos a recuperar cositas Y recuperamos Ese tuitular Que habíamos dejado De hacer desde hace tiempo Total Totalmente Se voy a repetir Claro No recuerdo Desde cuándo Pero hacía tiempes Y en ese titular En ese tuit Que creo que pusiste tú Adri Me hace gracia El hashtag Sí se puede Es algo que luego hablaremos ¿No? ¿Te hace gracia por qué? ¿Cómo? ¿Por qué te hace gracia? No porque me hace gracia Porque se puede Se puede sacar cositas Deja un momento Pablo Saludamos a José Antonio Entra José Antonio González Compañero de Terech Y de Marcador Muy buenas Muy buenas noches Chicos ¿Qué tal estáis? Muy bien Estamos aquí repasando El tuitular de la jornada También saludamos ahora También saludamos ahora A Rubén A ver si Si aparece Hola Hola Rubén Muy buenas Ilustre Twittero y sufridor Franji Verde Nos escuchas bien ¿No? Sí, sí Perfecto Y opositor Y opositor Eso es Vamos a dejar que Pablo Repase los titulares ¿Vale? Y entramos luego de lleno Con Con La Twittertulia y demás Vale, vale Pues mira Como decía antes Había mucha repercusión Siempre Los clásicos Los canónicos De siempre Por ejemplo Pecha Puso El que nos dé por derrotados Que no nos espere Ahí con lo de salpique Haciendo la receta Vale Salvalear Que como siempre Escribe varios Dice El que traía Malagüero No era Klerk Sino el pistolero Mucho hate Mucho hate Se lleva el pistolero Aquí en los comentarios Repite Salvalear Y dice Celebro El hacktrik Peremilla Saludando desde La camilla Señor Yosaku Pone Que tiemble El Bernabéu Jaime Alverola Pone Una barbaridad Que no voy a leer A ver Dice Isma Pipo 19 Dice Hactri De Pérez En camilla David Eslava Tres puntos Para la esperanza Vamos a ver Mayo Mayo del 2011 Nos acercamos A una milla De la salvación Fran Maciá Se acabó El martirio Por Roger Martín David Fernando Dice Blanca Paloma Y primera Victoria Y Este que me Mola a mí Que dice El mismo El despertar De la fuerza Me ilusiona Star Wars Tenía yo la sensación De que te iba a gustar Ese Por lo que sea Pablo Sí Hombre No es el top Pero Está bien ¿Cuál es el top Para ti? Para mí Yo creo que Salva Lear Es el de El que tenía Malagüero No era Cres Y el pistolero Totalmente Yo me quedo Con el de Martirio Me ha parecido Mejor hilado Ese También Tú José Antonio ¿Has escuchado todos? Sí, sí A mí me ha gustado El de Pere Camilla Ese Salva Lear Vale De que te dice Sadri Es el de Fran Maciá Se acabó el martirio Y tú Rubén ¿Con cuál te quedas? Yo con cualquiera El de Rubén me ha gustado También Por acertado También Porque creo que Por ahí van los tiros ¡Pum! Por ahí van los tiros Míralo Míralo También Sí, pero Ya estábamos sonriendo Cosa que Sí, sí, sí Bueno, pues José Antonio Con Rubén Tenemos sesión De Twitter Tulianos Ya sabemos que El Elche Ganó ayer 3-1 Al Villarreal Una victoria Que sirve Para mucho Antes de empezar Teníamos ahí la duda De si había servido Para recortar puntos Pensábamos que no Pero hemos repasado La clasificación Y sí Ahora El Elche Pasa a estar a 14 A 11 de la salvación Porque la marca El Valencia Que tiene 20 puntos Bueno Se da un paso Bastante grande Pero todavía Queda mucho La primera pregunta Que quiero haceros yo Después del partido De ayer Y del juego Empiezo por José Antonio Por ejemplo Esta victoria Quedando 18 jornadas La distancia Que hay Con la salvación ¿A ti te da esperanzas De que se va a salvar ¿O crees que solo va a servir Para que se acabe Dignamente La campaña? A ver Hablar de Que puedan Aumentar Las posibilidades De permanencia Habiendo conseguido Esta victoria Yo lo veo todavía Muy temprano Porque es que Estamos en una situación Realmente mala Fíjate que es que Hemos ganado Y no estamos Ni por debajo Siquiera De los 10 puntos De la zona De salvación Entonces Yo creo que es una victoria Importantísima Para el equipo Para el club Para la plantilla La victoria de ayer Es como encontrar agua En el desierto Más que necesaria Después de 20 partidos Y no haber conseguido ganar Bueno Es una victoria fundamental Por lo menos Para que El depósito de confianza Del equipo Se llene Porque es que la verdad Es que la temporada Estaba siendo desastrosa Y yo creo que Todos coincidimos En que el equipo Tampoco lo ha hecho tan mal En la primera vuelta Del campeonato Para llevar tan pocos puntos ¿No? Entonces yo creo que Es una victoria Que tiene que servir Para reforzar El trabajo del equipo Para ganar confianza Y a partir de ahí Pensar en el partido A partido La distancia Con la zona de salvación Sigue siendo Abismal A día de hoy Y yo creo que Sería perjudicial Seguir mirando la tabla En cuanto a la distancia Que tiene Porque es que Al final Sería más presión Si es que yo creo Que el equipo Ya no tiene que dejarse Llevar Por la presión Por las ansias No debe tener ansiedad Porque la temporada Ya está muy complicada Y yo creo que El objetivo Es seguir Partido a partido Y a partir de ahí Crecer Y demostrar Que son mejor equipo De lo que han demostrado Hasta ahora Rubén ¿Tú cómo lo ves? Estás henchido De optimismo También Vas por la cautela Como José Antonio Yo voy por la línea De José Antonio A ver Obviamente que Por probabilidad Y después de esta victoria Es más fácil Es más posible Que nos salvemos Que se salve de hecho Pero lo dijo Omar Mascar En rueda de prensa Yo creo que el grupo Flaco favor se hace Si ya va pensando En una salvación Yo creo que tiene que ir Más que nunca Y aunque suene A cholismo puro y duro A partido a partido Y aparte también Que es que creo que El equipo como tal El grupo es un poco Fragil mentalmente Yo creo que es uno De los mayores problemas Que se está viendo En el equipo Y yo creo que Cargarlo Sobrecargarle Con mucha presión En base a decir Pues el equipo Ahora se ha visto Que tras un partido Contra el Villarreal Ha conseguido tres puntos Este puede ir para arriba Yo creo que puede ser También un poco perjudicial Entonces yo creo que Poco a poco Y obviamente Quedarte con lo positivo Que es Que el equipo Ha ganado un partido Contra todo un Villarreal Y jugando bien También con muchas Concesiones del Villarreal En mi opinión Pero bueno Es lo que hay Pero eso Yo creo que Optimismo Pero sin pasarse Pablo Tú que eres un tipo Bastante calmado Y reflexivo ¿Tú cómo lo ves? Y cenizo Y cenizo Eso quería decir Pero bueno ¿Por qué no decirlo? Yo mira Yo me conformaba Este año Con hacer la del Levante El año pasado Por lo menos Luchar Por lo menos O sea Ya la temporada Para mí ya está Prácticamente perdida Falta la confirmación oficial Pero por lo menos El dar la cara El pelearlo Bueno Pues sacar esa garra Que sacó el Levante El año pasado Que se fue a segunda Pero se fue peleando Hasta el último partido Que pudo Hasta que se confirmó Lo que ya se venía viendo Desde hacía muchas jornadas Pero por lo menos No se dejó llevar No fue ese Sporting del 98 Creo que era Que hizo 13 puntos Y hizo un ridículo Jornada tras jornada Pues que nosotros íbamos A ese camino ¿Quién iba a pensar Entrando al Martínez Valero Este sábado Que íbamos a salir Con un 3-1 Y con una imagen tan buena Yo creo que De los 19.000 y pico Que íbamos Ni uno Pero ni uno Por eso Esa explosión De euforia Y esa alegría Alguno Pablo Alguno que fuera Por primera vez Pensando que Él era el héroe Mi mujer Imagino Mi mujer Entiendo Tú José Alberto Te paso a ti La pelota ¿Ves opciones De ganar Este torneo Clausura Como veo por aquí En comentarios A lo argento O no O crees que está Todo ya dicho Yo creo que no Que es demasiado tarde Pero lo que Hay que plantearse Yo creo que es disfrutar Cada partido No sabes cuando Volver a estar en primera El equipo Irse Aunque estés colista No impidió Que hiciéramos la ola Que celebre los goles Creo que Eso es bonito Y llevamos bastantes jornadas Y tenemos cabreados A casa Yo creo que con eso Es importante Y sobre todo No desconectar Ya no desconectar De hacer el ridículo Y quedarte el último Sino También Con la afición ¿Vale? Porque luego El año que viene En segunda La vas a necesitar Y si has hecho El ridículo total La gente Es que hay mucha Que no va a volver Luego está la noche Siempre que sí Pero si tú haces Como Pablo dice Un levante La gente va a pensar Que por qué no Se puede volver A la noche siguiente Y ya no solo Con la afición También te hablo Ya con jugadores Tú un equipo Que está enterrado Ese equipo Ya no lo quieres Ni te ven ni como gallito Aunque sí que es verdad Que tienen las ayudas Económicas y demás Pero creo que también Es muy importante También para la temporada Que vienen No hacer el ridículo ya Yo al respecto Voy a hacer mías Dos reflexiones Una de Carmona Y otra de Pecha Que lo estoy leyendo Aquí en el chat Carmona Me quedo con lo de que Mientras quede un 1% De esperanza Hay que ir a por ello Ya por pura responsabilidad Por el escudo que defiendes Y el trabajo que desempeñas Y lo que dice Pecha Aquí dice Si luchas hasta el final Puedes aspirar A que suene la flauta Y otros equipos Se hunden La malísima racha De leche No la pueden pillar Otros Son argumentos Lejanos Sí Lejanos Pero bueno Hay que agarrarse a ellos Como dice José Alberto Para no desconectar Y en cuanto a nombres propios Creo que antes que sacar El de Pere Milla Vale Que fue protagonista Con ese hat-trick Y luego esa lesión de clavícula Que veremos Para cuánto tiempo le tiene Parado Yo quería hablar El de Perdona Pablo Creo que dos meses Han dicho Dos meses Bueno pues demasiado es Quiero hablar de De Klerk Que llevaba el pobre Casi dos años 39 partidos Sin conocer la victoria Y ayer por fin Lo consiguió ¿Cómo tuvo que ser Pablo? Para este Para este chico Ganar ayer de esa forma Una liberación total Y si te pones en su piel ¿Cómo lo vivirías? Yo me rompo a llorar ahí En mitad del campo Y es que O sea Te sabe mal Porque dentro de De toda esta situación Tú ves que él O sea No es un chaval prepotente Ni un flipado Ni nada Es todo lo contrario No sé si os acordáis El gesto que tuvo Con la chica Esa que sufrió Un desvanecimiento En la grada Que luego fue con ella Y tal Es que se le ve Un chaval de puta madre Y claro Hostia Es que al final Ha sido tanta La repercusión Que ha tenido En los medios nacionales Y tal Que eso psicológicamente Te afecta Entonces Para haber roto Para él Esa Esa racha De haber sido Un subidón De De tres pares Que no te esperes Que en nueve meses Hay un minicler por ahí Rubén A ver A mí por ejemplo Me llamó mucho la atención Que las cuentas Estas de estadísticas Y demás De Twitter Mr. Chip Y demás Poco hablan del Elche Pero siempre Todas las últimas jornadas Llevaban la cuenta De cuántas jornadas Llevaba Craig Sin conseguir Una victoria Y ahora por fin Ya ha roto ese Y a nivel personal Por él Obviamente Pues entiendo Que es una liberación Y supongo Que ahora jugará También más Más tranquilo Porque entiendo Que también Como futbolista Pues esas cosas A nivel mental Te afectan mucho Entonces pues Yo entiendo Que ahora Jugará más liberado Y bueno Alegro por el chaval Porque entiendo Que tiene que ser Tiene que ser duro Desde la óptica De un futbolista José Alberto Y José Antonio Amplío la pregunta Más allá De la estadística Que se ha roto ¿Qué os pareció Que apostase Machín Por él como titular Para frenar A su juez Dale José Antonio Pues Para mí fue Una sorpresa La verdad Yo creo que Todos esperábamos Que siguiesen La titularidad Lautaro Blanco Y yo creo que fue Una de las grandes sorpresas Que hubo varias Además En el once titular Del partido Contra el Villarreal Dicho esto Como ha comentado Esta mañana Peremilla A través de redes sociales Ayer se rompieron Muchas cosas Además de su propia clavícula ¿No? La mala racha Del Elche La mala racha También de Kler Yo me alegro mucho Por el chico Porque como ha dicho Pablo Se nota que es un currante Del fútbol Y al final Pues tenía ese malfario De casi 40 partidos Sin haber ganado En primera división Que le iba persiguiendo Pero es que no solo juega él ¿No? Juega todo un equipo Y ha tenido la mala suerte De enlazar La mala racha Con el Levante Con la mala racha Ahora en el Elche Pero yo creo Que es un jugador Que poco a poco Va a más Es el único fichaje Salvable Del mercado Veira Niego Yo creo que ayer Como novedad Estuvo muy bien También contó Con las ayudas De Pere Milla Que se desfondó No solo marcó Los tres goles Sino que además Es que en defensa Fue un jugador También fundamental Porque le echó Un cable importantísimo A Carlos Kler ¿No? Yo creo que Me alegro mucho Por él Y estoy seguro De que poco a poco A ver si ya Al haber roto Esta racha Pues también se quita Esa losa De encima Y gana en confianza Y puede seguir demostrando Que es un jugador Muy válido Para primera división Pues la decisión De Machín Habla muy bien Del entrenador De que confía en Kler De que pasa De esa estadística De que directamente Si pensaba Que iba a ser mejor Para el Elche Para parar A Chubet De tener A Kler Que a Lautaro Pues decidió Y le salió bien Pero no solo me gustaría Resaltar el partido De Kler Yo creo que en defensa Mucha gente Y muchos jugadores Que le tenían puesto La lápida O la cruz Estuvieron de sobresaliente También Bueno Hablamos de De Rocco De Palacios De Diego González Cuando sale La segunda parte Que cortó Muchísimos balones Y también De la figura De Magallán No tenía punta Para el final Pero bueno Ya que ha sacado El tema José Antonio A mí Salvo el gol De Gerard Moreno Que creo que es a él Al que se le escapa Por el costado Creo que hizo un partido De notable Y es más Añadiría El aspecto O la cualidad De tener galones Para imponerse En cuanto a carácter Quiero decir Sobre todo en una acción puntual En el segundo penalti Cuando va a lanzarlo Peremilla Reina va a poner Para desconcentrarlo Desestabilizarlo Y tal Y es Magallán Al que se mete por en medio A decir Che donde va boludo Aquí estoy yo Y deja en paz A mi compañero Me gustó mucho eso De un jugador Que lleva poco tiempo aquí Pero que quiere A mí lo que me Lo que me dijo O sea Lo que eso me transmite Es que quiere resarcirse Y que quiere tener Un papel importante Empiezo ahora por ti Rubén A nivel defensivo Que te parece el equipo Y en concreto La figura de Magallán Que venía con una estela De ser un defensa Que había jugado poco Últimamente Pero que además Venía con la estela De ser un defensor Con bastantes errores A ver A mí Magallán Me gusta por el detalle De que juega Con la camiseta Metida por dentro Que para mí eso ya Me parece Me parece un detalle De fútbol vintage Que ya habla Obviamente que por Características y demás Y por lo que hemos Sufrido aquí en Elche Con los centrales La savia nueva Viene bien Y por lo que vimos El otro día A ver Yo creo que todavía Tenemos mucho margen De mejora obviamente Pero se vieron Brotes verdes ¿No? Valga La redundancia Y yo creo que Es con lo que hay que quedarse Defensivamente Yo creo que tuvo La Laguna En el primer gol De ellos ¿Vale? Era un pase filtro De Alex Baena Pero eso Es complicado de defender Sea Magallán O sea cualquiera Pero Yo creo que Sobre todo que quedarse Con el resto del partido La seguridad que mostró El Elche Pero ya no sabe uno Si es por Demérito del Villarreal O mérito del Elche Entonces ya Eso ya cada uno Que Pero creo que Hay razones para ser positivo Con la defensa del Elche Pero porque Si no Que nos queda Comentan por aquí Por ejemplo Corsario Creo que seré Este usuario Dice Si falta continuidad De Magallán Que no sea otro Fede Te paso el testigo A ti José Alberto Que has hablado De la defensa Pues si mira Precisamente Es lo que todos temíamos Cuando lo ficharon Y veíamos que no jugaba Es otra vez ha pasado Pero al final Son casos totalmente diferentes Fede ya venía Pues pasado un poquito Ya de rosca Por edad Por lesiones Magallán realmente Es que no había jugado Han pasado bien Las semanas Ha jugado El equipo Ha ganado por fin Creo que habría que darle continuidad Esta vez Sí Apostar Sí que es verdad Que el siguiente escenario No es más propicio Para que A lo mejor Juzgarlo al máximo Porque Si Santiago Bernabéu No va a estar Vinicius Por lo menos Pero vamos A mí sí que me gustó Pero vuelvo a decir Como también Enzo Rocco Que lleva también Un par de partidos Muy buenos Estuvo muy seguro Y vamos Y por arriba Una jerarquía increíble Totalmente Yo creo que todos Nos preocupamos En el momento En el que Villarreal empata Y volver unos fantasmas Ya estamos otra vez Errores defensivos Y no deja de ser un error Es un pase filtrado Juegas con una línea De cinco defensas Con tres centrales Y te filtran un pase Entre dos de ellos Pues Saltar un poco Y que Lleral Moreno Que Lleral Moreno Claro Aunque yo creo Fíjate Creo que El error ahí Empieza bastante antes Porque la jugada La inicia Chucuece Por la banda derecha Que conduce Bastantes metros Hacia Correcto Sin recibir falta La frontal Nadie le sale Y es lo que permite A sus compañeros Moverse y buscar El hueco Por cierto Si en algún momento Estoy aquí yo repartiendo balones Pero si en algún momento Quisís interrumpirme O interrumpiros entre vosotros Adelante Total libertad Esto es como Lo he dicho antes Fuera de cámara Es como en un bar Pero si está en el bar Totalmente Sí Como me acabas de hacer a mí Eso es De hecho Yo llevo aquí un vaso leche Pero podría ser Cerveza perfectamente Pablo recupera Y luego vamos con José No lo que decía Que bueno Que salvo eso Hablabas antes De esa labor De capitán Sin brazalete Que hacía En el momento De lanzar el penalti Que eso Recuerdo que lo hace muy bien César Aspilicueta Que en varios partidos Del Chelsea Se vio Que era él El que iba a fronterarse Con el portero Para que el Dibu Creo que era el que tenía Adelante No molestara Que iba a lanzar Bla bla Entonces eso Está bien tenerlo en cuenta Pero que fue él El motivador El que El que El pegamento Que unió Y que hizo Que no se viniera abajo A mí me preocupó El primer partido Que jugó Porque lo vi No es que lo hubiera pasado De forma Pero sí que lo vi Excesivamente lento Porque Vi una jugada Es que no recuerdo Quién era En el que le tiraron El desmarque Y iba Y iba en velocidad Y yo madre mía Juego contra el Celta Creo ¿no? Contra el Celta Contra el Celta Madre mía Pero ayer No No se le vio Tan Tan Lento ¿no? Entonces Y vamos Lo que Lo que comentabais antes Yo creo que Gracias a A ese Pilar Pudo crecer En zorroco Cuando salió Lesionado El Ibelton Que no sé Lo que tendrá Creo que fue por Tarjeta Porque estaba Amonestado ¿Sí? Vale Pues sale Diego Que tampoco Nos fiábamos mucho Porque este año Ha tenido unas cuantas Incluso Tuvo una ocasión De Semitijera Que Estuvo cerquita De marcar Es decir Que bueno Andidas Gerardas Fue un buen partido Perdona José Actualizo un segundo Ha marcado Gabi Va El Barça 2 Sevilla 0 El Sevilla Está con A ver cuántos puntos Tengo aquí Con 21 Bueno está A 12 del Elche No 21 tengo yo aquí En la aplicación A ver Bueno En cualquier caso José Te paso el testigo a ti Defensivamente Como viste al equipo ayer Y bueno Destacamos la figura De Magallán Pero vamos Hay ahí otros Zagueros Que también terminaron Como dice Pablo Con buena Con buen resultado Sí Yo creo que Defensivamente Es el mejor partido Del equipo Esta temporada Ante todo Un Villarreal Que está en puestos europeos Con la calidad Que tiene de medio campo Hacia adelante Edgar Badías Que quitando En la primera parte Y ahora hablaremos Del portero catalán Que volvió a ser fundamental Tuvo poquito trabajo Pero Pero esa mano Que le saca A Jeremy Pino Con empate uno En el marcador Seguramente Podríamos estar hablando Ahora de otra cosa Si no llega a meter Esa manopla Izquierda abajo Para salvar el segundo Del Villarreal Pero es que A partir de ahí Quitando algún tirito Desde fuera del área El Villarreal Prácticamente No generó peligro Magallán me gustó mucho Yo creo que es Esperanzador El partido que hizo ayer Ante el Villarreal Debutaba ya como titular Es verdad Como decía Pablo A lo mejor la velocidad No es su principal característica No es su virtud Pero en esa línea De tres centrales Arropado por otros dos compañeros Puede ser un buen jugador Para el Elche Ahora la gran incógnita Que tenemos todos Es si será capaz De mantener este nivel En el resto de los partidos Porque claro Con los precedentes Que tenemos Aquí en el Elche Con otros centrales Que han venido Sin apenas ritmo Y que luego han desaparecido Pues esa es la duda Que nos queda Pero me gustó mucho Porque se nota Que es un guerrillero Me gustó también mucho Que en la primera parte Por ejemplo Marcó terreno En algunas acciones Con Gerard Moreno Provocando Haciendo faltas En el centro del campo Lo destacaba también Después Pablo Machín En la sala de prensa Tras la victoria Y yo creo que Que sí que puede ser Un buen jugador Y a nivel físico El equipo Ya te digo Me gustó mucho Juntando líneas Quizá no fue a presionar Tan arriba En la primera parte Que en otros partidos Eso le había penalizado Bastante Pero me gustó mucho Que estaba Toda la plantilla Comprometida Porque Pere Milla Se hinchó a correr Para defender Lucas Bollet Ezequiel Ponce Yo creo que el trabajo De todos fue Excepcional Y me gustó mucho Sobre todo la segunda parte Creo que tenemos Que destacarlo Sales ganando 2-1 Podrías salir Al terreno de juego A peculiar A pensar Vamos a aguantar Esta diferencia A ver si ganamos Ya de una vez por todas Y nada El Elche salió A comerse al Villarreal Se lo comió por completo Si no ya va a ser Por Pepe Reina Yo creo que Podríamos estar hablando Incluso de un resultado Mucho mayor Y me gustó muchísimo El equipo En la segunda parte Porque encima Morimos en su área Presionando también Por momentos La verdad es que el equipo En la segunda parte Me encantó Ganamos de dos Es que eso sí que No nos íbamos a esperar Que la primera victoria No fuera sufrida Ha mencionado José Antonio A Pepe Reina Yo aluciné Viendo a lo ayer Digo Cuando este hombre Debutó en el Barça Yo tenía 12 años Ahora tengo 34 Y este señor Sigue aquí Bajo palos Voy a sacar Bueno Hace Pet ya una pregunta En el chat Que voy a dejarla Para el final Dice ¿A quién pondríais Por Pérez en el once? Vamos a hablar De Peremilla al final Porque tiene bastante Bastante miga El asunto Peremilla Por todo lo que pasó ayer Quiero hablar de otro nombre Otro nombre muy chulo O sea Si nos Si decíamos ¿Cómo mola llamarse Axel Werner? ¿Vale? Pero este Llamarse Randy En Teca También está guay O sea Tiene un nombre Con mucha Con mucha sombridad Debutó en la segunda parte Estuvo ahí 15-20 minutos Creo que dejó buenas sensaciones A ti por ejemplo Rubén ¿Qué te pareció? Hombre A mí me gustó Para llevar tan poco tiempo O sea Lo vi que Que ya tenía un poco definido Lo que quería hacer ¿No? Yo creo que Va a ser una referencia arriba Era por delante De Boyer jugó Y yo lo vi que Con el balón en los pies También era un poco Boyer O sea Se manejaba bien Y peleó Pero bueno Esto como todo Lo marca el tiempo O sea Este partido También salió con todo A favor digamos Luego Los partidos con 0-0 Cambia mucho la cosa Eso Pero vamos A priori Yo creo que Un jugador Que ha marcado goles Ya en primera división Y que ha venido Cedido Que esté implicado Pues Poco más Hace falta en el Chepa triunfar La verdad Para caer en gracia Es que lo que Le pone fácil a En Teca Creo que Esa buena imagen ¿No? Puede ser La apatía Que tenía también Roger Martí Al jugar Claro Que es totalmente Lo contrario Lo comentaba Lo comentaba un amigo De mi chatela En Twitter Cuando termina el partido La diferencia Que había Entre esos Entre esos dos jugadores Entre Roger Martí Y Randy En Teca Y sobre todo Es el tema De la actitud O sea Oportunidades A Roger Martí No le han faltado Este año Es que teníamos El hype tan alto Cuando llegó un verano Y nos llevamos Ese revés Partido tras partido Que tú le veías Que estaba Implicado A lo mejor estaba El chaval Pero mostrar No se le mostraba Porque no iba la presión No iba fuerte al choque No remataba Y luego Vale porque Es por la situación Del equipo y tal No generó gol Pero tampoco marcó Es que Veías una apatía Y un bloqueo Constante en este chaval Que es que Te desesperaba ¿No? Y luego ves El debut Que tiene En Teca Que va fuerte al choque Que se lleva Los balones Todos por alto Que carga el área Que baja a defender Que hizo todo El compromiso Que buscábamos En un delantero Del Elche Lo tuvo El chaval Le faltó luego Tener alguna ocasión Que lo tuvo ¿No? Pero bueno Yo tengo A mí me gustó El fichaje Yo sé que Esperaba más cosas En ese cierre Del mercado Que luego hablaremos Pero me gustó El fichaje Yo el año pasado Lo fichaba en el Fantasy Porque Porque marcaba De vez en cuando Y me hacía gracia El nombre Y me alegre Y me ha dicho Y yo mira Yo tengo otro fichaje Que de hecho Lo he fichado ahora también José Antonio Randy en Teca Pues a mí Es un jugador Que ya me gustaba mucho Cuando jugaba En el Fuenlabrada De hecho Aquella temporada En segunda división Que nos ganó Los dos partidos El equipo madrileño Randy en Teca Yo creo que es un Futbolista con gol También polivalente Que utiliza muy bien Su cuerpo Creo que le va a venir Muy bien al equipo Es un perfil Totalmente diferente A Roger Martí Que se supone Que es al jugador Al que viene a suplir Y creo que va a ser Un futbolista Muy aprovechable Ha marcado ya Varios goles En primera división Tiene muy buena llegada Juega bien por arriba Es ese tipo de futbolista Que no puedes dejarlo solo ¿No? Porque debido a ese Físico tan portentoso Que tiene Es muy peligroso Y lo vimos ayer En varias acciones Por ejemplo Con Johan Mojica Yo creo que ahora Va a tener más oportunidades Con la lesión De Pere Milla Y vamos a ver si poco a poco Pues sigue en la dinámica Del equipo Va avanzando Y puede aportar Yo creo Tercero del Barça Acaba de marcar Rafinha Bueno Pablo si quieres Te dejo a ti hablar Voy a decir solo Su apellido Bueno su nombre completo José Ángel Carmona Adelante Bueno yo creo que ha sido La chispa Que le hacía falta A este equipo Se echó de menos El último partido Contra Sevilla Porque ha llegado Con la motivación necesaria Con la ambición necesaria Con la fuerza necesaria Con la juventud necesaria Y con muchas otras cosas necesarias Que necesitaba este equipo Y ha sido ese soplo De aire fresco Que se ven en el primer partido Marcó ese golazo Y el partido Contra Sevilla No se pudo Refrendar Porque venía La putada Que venía Con carga de tarjeta Ante su etapa En Sevilla Y es que Volvió a ser Un cañón en la banda Hacía que Por ejemplo Mucho tiempo Del partido Fuera más interior derecha Que Que lateral O carrilero Derecho Y bueno Pues son 6 millones de cláusulas Si yo me quedo En primera Los pago fijos Porque se han pagado 5 por Ponce ¿Cómo los vas a pagar Si por el cañón este? Que luego Es que los vas a revender Pero claro Si tú al final Das con tus huesos en segunda Pues lo lógico Es que este chaval No es que Le van a faltar equipos Para irse Si se estaba hablando Por ejemplo Del lateral izquierdo Del Valladolid O Derecho No sé quién Que lo quería El Tottenham Lo quería El Borussia Iban a pagar Iban a frenar No me sale el número Querían pagar No sé 15-12 millones Que este chaval Valer más Si es que Pero bueno Digo que tú Puedes pagar los 6 millones Y luego revenderlo También Pero otra cosa Es que el chaval Quiere Claro Evidentemente Claro Pero si la opción De compra Es unilateral Bragarni lo compra Y ya está Claro Encima es Bragarni Precisamente Precisamente El negocio Y el mercadeo Lo maneja Pero a priori Tú dices 6 millones Carmona Este se ha vuelto loco Baratos son A ver El nivel que ha dado Ahora sí A ver Luego también Cuando ficha Por el Elcha Yo leía también Algunos comentarios De sevillismo Y a lo mejor Nos bajaba un poco El hype ¿Vale? De que a veces También hacen muchas amarillas Pero bueno Lo que hemos visto ahora mismo Lo que ha dicho tú Pablo Es un cañón Encima Tiene gol Y podemos aprovechar a Palacios También como central En el derecho Que no tenemos muchos Luego pues puede hacer Lo que tú dices De irse más para arriba Palacios Descolgarse Y ponerse de lateral O sea Nos da más variedad Pero lo de las amarillas Es que es muy joven A mí por ejemplo De los laterales Que tiene Sevilla Que tiene Chorro Siento Pues a mí no me desentonaba Que el día de su debut Marco dos goles En primera división Que eso no hace nadie Tú José Antonio ¿Cómo ves al bueno de Carmona? Para mí ha sido El mejor fichaje Esta temporada Incluyendo el mercado Veraniego Yo creo que Como estáis diciendo Es un auténtico cañón En esa banda derecha De hecho En la época reciente En primera división Yo no recuerdo Que hayamos tenido Un jugador así De esta forma Quitando los picos De forma que ha tenido Josan Cuando ha actuado De carrilero La verdad es que Carmona A mí me ha sorprendido Porque yo tenía Mis dudas Cuando debutó Contra el Cádiz Le preguntaba Precisamente En marcador A Paco Si su posición natural Era la de carrilero Y él me comentaba Que en el Sevilla Esta temporada Que había enlazado Diez partidos Jugaba sobre todo De central Por eso yo tenía Mis dudas No sabía si de carrilero Iba a poder rendir A un buen nivel Pero ya lo demostró En el nuevo Mirandilla El partidazo El partidazo que se hace Ante Osasuna Es impresionante Y es que Tiene un derroche Físico Increíble Yo creo que ahí El equipo Ha dado un salto De calidad importante Porque es un jugador Que ataca muy bien Y también defiende Muy bien O sea que 6 millones Es la cláusula De compra Ojalá lo pudiera Fichar el Elche Yo entiendo Que si se baja Segunda división Es muy complicado Y 6 millones Por un defensa Lo veo difícil Pero está claro Que es un jugador Con una juventud Tremenda Y un potencial Muy muy grande Totalmente de acuerdo Vamos ahora Con el tema Peremilla Que ayer Bueno Fue el Otra vez Héroe Del Elche Con ese Hat-trick Marca en el minuto 2 Luego marca 2 Goles de penalti Definiendo a la perfección En ambos Merendándose A todo un Pepe Reina Pero luego Se lesiona Se fractura la clavícula Y como dice Pablo Va a estar Dicho dos meses ¿No? He leído eso Pero Bueno En cualquier caso Va a tener una baja De considerable Duración Dos preguntas Entrar quienes Quienes queráis ¿Qué os pareció El partido De 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 pasado en verano. Y ante su lesión, ¿a quién pondríais de titular? Entre quienes queráis. Yo creo que sí. Yo creo que era el partido que Pere Millá necesitaba para volver a meterse a la gente en el bolsillo. De hecho, cuando fue sustituido, la gente lo vacionó. Y luego tú sabes que a Pere Millá le gusta mucho el tema del acting en redes sociales. Estaba el chaval eufórico y así lo ha mostrado. Una pena que vaya a estar tanto tiempo de baja ahora que ya estaba en racha y creo que es el máximo goleador del equipo. Enlazando con el final del mercado, creo que recordar que el Mallorca se interesó por él y otro equipo más. El Cádiz. El Cádiz preguntó por él. No sé qué pasará el año que viene, si bajamos o no, pero bueno, si muestra este nivel, no le van a faltar. Y sí que es cierto que estaba algo discutido por la grada, por todo ese recorrido que tuvo, esa renovación. Pero bueno, pues al final, si tú marcas y rindes, la gente al final te va a perdonar. Yo creo que perdonado está de sobra. El partido fue de 10 y sobre todo también de mucha personalidad, porque luego está el penalti. Incluso hay una falta cuando ya ha marcado dos goles. La quiere él tirar para marcar el hat-trick, que luego ya lo hace otra vez desde los 11 metros. Y para mí, a ver, son Pérez y 10 más ahora mismo. Es que me recuerda, vi el partido de Pérez y me recordó a la temporada pasada que si tú dices por qué se salva el Elche, también se salva por un tramo de Pérez Milla que estaba con la flecha para arriba. Que vamos, que tú ahí, mira, hablando de fantasy, lo tenías que poner porque te puntuaba muchísimo. Y había llegado ese momento. Ha llegado y me fastidia un montón que se haya lesionado. Porque es que no me queda ninguna duda de que el siguiente partido iba a dar un follo en el Bernabéu. Increíble, como ya lo hizo la temporada pasada. Y luego aquí también contra Español, Betis. Y la verdad que es una lástima. Y ¿quién me dices quién va a ser el sustituto? Pues ahí lo tengo. Hay dos opciones. Bueno, creo que no sé si pensáis lo mismo. O Fidel o Entega. No hay más. Yo creo que va a jugar Fidel. Yo creo que Entega va a ser ese hombre revulsivo que quizás sea el título de algún partido. Pero yo creo que Fidel, si coge esas sensaciones que tenía el año pasado y que, por ejemplo, en este partido también dejó buenos detalles, yo creo que Fidel es un jugador de sobra capacitado para coger el testigo. A ver, yo el tema de cambiarlo por Fidel, perdón, es porque pierdes un poco la pelea que te da Peremilla. Porque Fidel, obviamente, al ritmo que hay pelea Peremilla, en el 40 hay que cambiarlo. Por desgracia. Entonces, yo creo que el problema que va a tener más Chimba será ese. No sé yo si a lo mejor opta a lo mejor por retrasar un poco más a Bollé, que sí que te puede permitir más pelea y jugar arriba con Entega y Ponce. Pero bueno, no sé. También está Guti, puede entrar en la ecuación, pero Guti parece que no cuenta para Machín. O Nico. O Nico también, sí, también se puede. Yo creo que, a partir de ahora, imagino que tirará más por Fidel, como habéis comentado. Y decía Hal que ahora mismo el Elche era Peremilla y diez más. Lástima de la lesión. Yo iría incluso más allá. Yo creo que Peremilla es el alma del equipo. Y así de claro lo digo. Me da mucha lástima que una parte de la afición esté molesta con él, por todo lo que pasó en verano. Quizá, y bueno, no quiero entrar ahí, pero quizá no se expresó de la manera correcta con aquel comunicado. Pero yo creo que el compromiso de Peremilla todos estos años con el Elche y su afición está más que demostrado. De hecho, si no fuese por él, no estaríamos siquiera en primera división. Yo creo que es un jugador fundamental. Su lesión se prevé de larga duración, como ha dicho Pablo, y va a ser un contratiempo importantísimo. Esta temporada está ya teniendo de nuevo peso con los goles. Lleva seis. Es verdad que casi todos los ha marcado en poco más de partido y medio, porque hizo dos en Mestalla y tres al Villarreal. El otro fue en Cornellá. Y es una puñeta su lesión, porque ahora que seguía ganando en confianza, que se vacía en el terreno de juego, el desgaste que hace también en la presión, es un jugador fundamental. Y yo creo que ahora mismo insustituible, por lo que habéis comentado. Porque ese derroche físico, yo creo que ningún jugador de la plantilla puede hacerlo. Voy a leer algunos comentarios del chat, ¿vale? Incluso vamos a sacar el tema de aquí. Y, bueno, con el tema de Roger, dice Paubic, dice la excusa de Roger de que Machin lo pone en banda y no en su posición, no sirve. ¿Cierto? Algo así comentó Machin. Dime, Pablo. Pero había tres entrenadores. Y ha jugado con todos. Desde luego. Lo que tú dices es que oportunidades ha tenido y no las ha aprovechado. Y bueno, un pequeño porcentaje a su favor, por así decirlo, es que Machin tampoco lo usó en su posición. Pero bueno, que ya está. Que tuvo oportunidades ahora para, digamos, justificar lo que se pagó por él. Vamos a ver cómo lo va en el Cádiz. También comentan por aquí sobre lo de Pere. Dice Senjo Yosaku, dice que a mí me sigue pesando mucho lo del verano, pero es que nadie ha hecho lo que él. Respeto y agradecimiento. Bien, Pere. Pere Yael sobre Carmona. Dice, si consiguiéramos salvarnos, milagrosamente, Bragarnik tiene que soltar la pasta. Pao Bip, ante la baja de Pere, dice que pondría a Fidel o a Nico. El Ibeltonismo. Dice, viva Ibelton. Viva. Estamos todos de acuerdo en esto. Qué grande el Ibeltonismo. Y bueno, se menciona mucho el nombre de Ponce. Dice, Pec, ya hablemos de Ponce. Ojo ahí. Y también Senjo dice que Ponce se desmilenó esta semana. Nunca fue cojo, pero ayer, mamá mía. Ponce, la verdad, que ayer jugó bastante bien. O sea, tuvo... Creo que la asistencia, si lo podemos llamar de alguna forma, en el primer gol a Pere es suya, porque chuta horriblemente y el rebote le va a Pere. Pero creo que en líneas generales ayer Ponce estuvo bien. Después de encadenar titularidades, perdón, ni suplencias, ayer creo que se reivindicó. ¿Cómo lo visteis? Pablo, por ejemplo. Yo bien. Yo creo que fue ese delantero que todos queremos ver durante mucho más tiempo. Por momentos, no sé si recordáis el debut contra el Rayo, con ese magnífico gol que se desmarque. ¿Cómo no? Hizo varias jugaditas así, pero es que sobre todo tiene mucha pelea, ¿no? Y en el momento en el que está implicado, que Boye también ha estado implicado, teníamos a dos delanteros, bregadores, peleadores, que buscaban el espacio, que buscaban el choque y a todos nos gusta eso. Claro, claro, y a todos nos gusta eso y a todos nos gustaría seguir viendo eso, ¿no? Se habla mucho de que si le echa baja en segunda, lo lógico es desprenderte de Boye, porque sabes que novia no le van a faltar, pero si consigues que Ponce se quede en segunda división, con el momento en que tenga un poco de acierto, puede ser uno de tus principales evaluarte. Siguiente, ¿quién va? No, a ver, yo de Ponce lo único que puedo decir, aparte que es el mayor beneficiado de la marcha de Roger, porque parecía que había que elegir entre uno y otro, por lo menos a Ponce si lo ponías fuera del área, como a veces a Roger le ha tocado, por lo menos corría, presionaba, eso por lo menos te lo va a asegurar, luego puede estar más acertado o no. Ahora parece que puede tener un poquito el punto de mira mejor, está comprometido con el equipo, para mí suma, suma más y pues también me sirve, me sirve Ponce de titular ahora mismo y en segunda de sobra, por supuesto. Yo creo que Ponce en segunda sería un escándalo, si lo conseguimos retener. Sí que es verdad que por movilidad tiene menos movilidad que Boye, pero también un goleador nato y un jugador que ha marcado goles en primera división argentina, que ha marcado goles en Rusia, de retenerlo en segunda división. El penalti que provoca el primer penalti, lo provoca él, eso es la mejor asistencia que hizo, porque la primera, como ha dicho Adrián, fue un poco de churro. Y por el tema, perdón por lo de Pere Milla que habéis dicho antes de la polémica, es que yo personalmente creo que lo que él hizo, el comunicado, lo puedo entender por la afición y tal, pero vamos a ver, tenía gente delante como Pastore y otra gente que ha venido después como Ruller, que prácticamente le cuadriplicaban el sueldo. Cuando Pere Milla el año pasado fue el sustento principal de leche. Yo también me hubiese plantado y hubiese dicho, oye, o se me valora o quiero buscar otra cosa. Y más un jugador como él, que sí que se puede ver que es un currante más de fútbol, porque ha llegado a jugar en el Yeida, ha jugado en el GTA FB, ha jugado en, no sé si llegó a ir a Polonia, estuvo a punto de irse a jugar a no sé dónde. Entonces, yo creo que lo que hizo, a lo mejor las formas en el comunicado no fueron las, pero lo que él quería era que se le valorase, porque veía que había jugadores que no lo merecían y estaban valorados. Y yo creo que hizo bien. Era lo único que quería decir eso de lo de Pere. Lo tenías ahí, ¿eh? Lo tenías dentro. ¿Habéis visto el debut de Pastore con el Qatar Sport Club? ¡Ostras! Lo han expulsado. Sí, pero además una roja un poco rara, ¿no? Porque creo que, a ver, si ve la jugada a cámara lenta, creo que es... Le ha pisado el tobillo a uno y se ha lesionado también. Sí, sí. Por la locación. Qué raro. Por compensar, ¿no? Pero bueno, quiero sacar para cerrar, empiezo por José Antonio, un último tema que he reído por aquí por Twitter y que... Ah, sí, el tema Mojica. Ayer a Mojica se le pitó mucho. Como yo creo que se debe hacer con... A ver, se debe hacer. Como yo creo que te debes comportar como un rival, ¿vale? Al rival hay que desmoralizarlo siempre, evidentemente, desde el respeto y desde lo deportivo. Pero al mismo tiempo estaba ese debate, ¿no? De oye, no le pitéis que simplemente es un futbolista que quiere prosperar, ¿no? Pero hay que pitarle porque es un rival. Tú, José, por ejemplo, ese aspecto como lo veis. Yo lo tengo muy claro. Es decir, es un rival, se le pita y punto. Hay que entender que él quiera prosperar, pero también, no sé, entiendo que el aficionado vea que es un jugador que se va el último día de mercado en los últimos minutos, pues tampoco se le tenga menos a precios, ¿no? Sí. A ver, yo... A mí no me gustó que se le pitara, la verdad. Yo creo que Mojica es un jugador que cuando ha estado aquí lo ha dado todo y le ha dado muchísimo al equipo. No me gustó que se le pitara. Entiendo que es un rival. El público es soberano y cada uno puede hacer lo que quiera, pero es verdad que es un rival, pero si quieres pitarle tienes otros días para pitar, ¿no? Luego los abucheos, incluso creo que... Y esto, si me equivoco, me corregís. Creo que incluso se le llegó a cantar aquello de rata y tal. Que incluso es peor que pitarle, ¿no? A mí no me gustó que el Martínez Valero recibiera así a Johan Mojica porque es que es un jugador que el año pasado era medio equipo en ataque. Y yo creo que tenemos que ser todos agradecidos. Además, el chico, bueno, es verdad que salió en el último día del mercado. Podemos decir, bueno, es que se podría haber ido antes. Pero es que eso la culpa la tiene el club. El responsable ahí es Cristian Bragas Nick, que es el que tiene que tener planificado si un jugador tan importante se te va a ir del equipo y tener una alternativa para no quedarte en Bragas, ¿no? Yo creo que el jugador ha hecho lo que tenía que hacer. Como todos en nuestros puestos de trabajo, él quería progresar, prosperar. Se ha marchado el Villarreal, está teniendo más, menos oportunidades. Pero ya te digo, en definitiva, a mí no me gustó nada que se le abucheara y se le pitara. Esa es mi opinión. Chicos, Rubén, Pablo y Jal, rápido que nos queda un minuto de... Yo rapidísimo me sumo a lo que ha dicho José Antonio porque es que, vamos, siendo un jugador diferencial como ha sido, que ha sido Pogboye, Pérez, Mojica, en rachas diferentes, que por eso hemos conseguido la permanencia. Ser desagradecido con un jugador así, me da lástima. Yo lo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo que se le pita, no que se le insulte, que se le insultó bastante, pero entiendo que la pite porque la gente está molesta, pero no lo comparto. Rubén. Yo entiendo que se le pite como rival, pero yo creo que cualquiera debe comprender que Mojica se fuese por mejorar tanto en su carrera, aparte dejo dinero en el club, mejor que eso. Hay jugadores que han hecho lo mismo y se han ido gratis. O sea, por mí, los pitos bien, pero no por eso. Firmo debajo. Y yo añadiré también lo que dice Pedro. El silbido deportivo, por así decirlo, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Ya ir al insulto ya es lo que a mí tampoco me hace mucha gracia. Chicos, José Antonio, Rubén, mil gracias por uniros a esta noche en debuta. Esperamos, si el Elche sigue ganando, volveréis, ¿vale? O sea, ir de todos los domingos libres, ¿vale? Porque esto va a volver a pasar. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, también a Pablo y a Jal, ya los que nos habéis visto, a todos los fines del chat. Gracias por estar un día más en debuta. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Uy, se ha colado José Antonio por el medio. Al resto de espectadores, gracias también. Esperamos que el domingo que viene hablemos… Bueno, no, ¿qué coño vamos a hablar? Si el domingo que viene no hay partido. Bueno, pues hablaremos de otras cosas. Estaremos en una entrevista o lo que sea y ya está. Os comparto mi partido al Football Manager, si tampoco… O de cómo me robaron el móvil a mí el otro día. Ostras, es verdad, es verdad. Que, por cierto, que yo igual el domingo que viene no estoy. Bueno, el domingo que viene será lo que será, pero habrá debuta. Conmigo sin mí, Pablo con móvil, sin móvil. Estará Pedro, evidentemente. Y nada más, chicos. Mil gracias. Nos despedimos. Jal, Pablo. Buenas noches. Que tengáis un feliz lunes, una feliz semana y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!